¿Qué es eso de lo que dice? Atiendas, te me sacan. Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan? Habíamos visto la primera parte, habíamos visto la forma de gobierno, habíamos visto las relaciones entre iglesia y Estado. Y acá, ¿se acuerdan de eso nos acordamos? Eso nos acordamos de la cuestión capital. Y ahora vamos a entrar a lo que se llama el artículo 5, que es la cláusula federal. Artículos 5 y 6 son cláusulas federales que están en los principios federales de la Constitución. Cada provincia dictará para sí. ¿Estás acordada la Constitución? Diga, es una Constitución que no viene mal. A mí me viene por Álvaro esto para volver a... Cada provincia declara para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano. Es decir, que las constituciones provinciales, ¿no? Tienen que llevar la forma del gobierno... del gobierno federal. De acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional. Y que asegure su administración de justicia. Su régimen municipal y la educación primaria. En este momento dice, bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Ahí ya viene una beta que es unitaria. ¿Ustedes se han acuerdido? O sea, habíamos nacido que la Constitución nacía de las provincias, etc. Pero acá hay una beta que es unitaria. Porque ya dice, bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Y este artículo 6, que es el que no tiene la Constitución de los instituciones. El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repelear invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Esa cláusula es nuestra, no es americana. Entonces, sin requisición de la provincia, sin pedido de la provincia, el gobierno federal puede intervenir en el territorio de una provincia. Para la forma republicana de gobierno se imaginan que es amplísimo o para repeler invasiones exteriores y a pedido de la provincia para sostener las voces. En caso de sedición, ustedes, imagínense estos 53-60. Imagínense 53-60, donde los límites no estaban aplicados, las sediciones y las guerras internas entre los caudillos eran enormes, pero esta es la cláusula unitaria de la Constitución. Si todo lo que reímos del régimen federal y que ahora vamos a ver después en otro donde están los que se refieren, los poderes de la Constitución, los poderes de la Constitución. ¿Puede intervenir un solo poder? Sí. Por ejemplo, el caso de intervención solo al poder judicial. La historia de la Argentina es la historia de intervenciones federales. ¿A quiénes? A las provincias rebeldes a lo que se alineó la ciudad. Esa sí es. Es decir, la facciosidad de alguna manera representada en las provincias y sus enfrentamientos con el gobierno federal terminaron cuando había mayorías en el Congreso o a simple... Porque acá vieron que nos dice... Nos dice... Nos dice... Después va a estar la facultad del Congreso ahora con la modificación del 94. Pero antes nos decía que podía intervenir... Que debía a la intervención correspondida al Congreso de la Nación. En consecuencia, cuando yo daba derecho constitucional siempre se interpretaba antes del 94 que correspondía al Congreso de la Nación pero no estaba como atribución. O sea que el Poder Ejecutivo solo podía llegar a estar en eso. Esta es la peor clave. Sí. ¿Quién se suele para entrevenciones? Ahora es el Congreso. Está ahora claramente mejor lo vamos a ver en el 75 la declaración de intervención federal con cierre del Congreso de la Nación. Ahora, antes esto no estaba claro porque dice el gobierno federal y el gobierno federal si vos lo interpretás en términos republicanos es el Congreso. ¿Está? Pero esto no decía nada con lo cual habilitaba intervenciones del Poder Ejecutivo. Esta es la clave clave. El artículo 6 de la Constitución es la cláusula unitaria de la Constitución. ¿Y en Estados Unidos por ejemplo cómo se resuelve lo del gobierno federal? No se puede intervenir. No tenés cláusula de intervención. No te olvides que ellos venían de una confederación y van a una aceleración pero no tienen cláusula de intervención. ¿Puede pasar cualquier cosa dentro de un Estado o de Estados Unidos? Bueno, a pedido del gobierno sí, pero acá guarda que está el gobierno federal. Acá tenemos un ciudadano. Bueno, allá en la Constitución no es nada ya es muy fuerte los derechos de los Estados. Claro. Y como en la historia la única cosa que puede decir que era intervención federal que era después de la guerra en el país los Estados del Sur que perdieron el gobierno oficial nacional federal tenían lo que se llama el ley de constitución de esos Estados y en ese tiempo tenían como alguien intervención federal pero ese se lo hizo. Pero eso fue producto de una guerra. Sí, ese fue el único que fue el producto de guerra. Esto es lo que distingue la Constitución americana de la Constitución y acá se vuelve unitaria la Constitución federal. Este es el artículo que permite el simulacro por el cual nosotros funcionamos como gobierno unitario aunque tengamos relativa autonomía provincial. Como ha puesto de eso en la Constitución de Estados Unidos en un artículo del artículo 9-10 que dice que cualquier poder que no está específicamente votado al gobierno federal es derecho de los estados. Es el que estoy buscando yo. Entonces lo que no está en la Constitución es de los estados. Cierto, cuatro. Pasa que me cambiaron los artículos aquí en mi vida. Ya les digo. Acá está. Acá está. Claro, el fiche se cambió la mía del colectivo. Este tengo que dar todo de nuevo y estudiar todo de nuevo. Acá está. 121, el viejo 104. Las provincias, gobiernos de provincias del título segundo pero ya del gobierno. ¿Está? Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se haya reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. El principio este es el que rige que el poder originario es de las provincias que todos los no delegados expresamente pertenecen a los estados y el pacto que se delega es el de la aduana por un tiempo que está en el pacto de San José de Flores que precede a 1860. Está cuando se integra a Buenos Aires porque era el problema de los derechos de aduana. ahora como no tiene Estados Unidos no tiene el poder de intervención por eso les digo este artículo 6 es el artículo que terminó tornando unitario el régimen federal. Entonces hay que distinguir entre régimen jurídico político entre sistema jurídico entre norma jurídica y entre régimen político concreto que yo lo hago en todas las partes teóricas de cualquier escritor. El régimen político son las prácticas concretas. El sistema jurídico político es lo que dice la constitución. El régimen político es cómo funcionan las prácticas. Hay estados donde su régimen político es bastante parecido. Por ejemplo en Estados Unidos el régimen es republicano el sistema jurídico formal y real es republicano y federal pero tiene un aditamento es una plutocracia es decir un régimen basado en el poder del dinero para acceder a los cargos. Esto forma parte de una práctica que sin embargo no está en la constitución. Nosotros tenemos una cuestión agravada en nuestro sistema jurídico formal y federal pero ya en los mismos artículos de la constitución esto lo van a ver incluso en la reforma del 94. la ambigüedad por la cual se mete el unitarismo o el interpresidencialismo la van a tener la vía para destrozar el federalismo fue siempre el artículo 6. El artículo 6 con las intervenciones provinciales terminó siendo la carta de presidentes de cualquier origen partidario. y en cualquier periodo constitucional y de facto para intervenir provincias que en todos los casos eran rebeldes al partido que gobernaba General Nantes. ¿Sabes los casos de... ¿eh? Sí. ¿Hay espeches? Háblale esto. ¿Una hipótesis para la cárcel en torno a los artículos 5 y 6 de los casos para un eventual gobierno general a partir de 2015 la provincia de Buenos Aires tiene una cantidad de partidos de municipios en los que evidentemente no se respeta ni el sistema republicano ni el régimen de justicia. El... En sistemas municipales municipales. Sería posible una intervención a la provincia de Buenos Aires solamente para esos municipios sí tocar el gobierno de La Plata. Estoy pensando en los peores municipios de la provincia. No, es poder de la provincia. Es poder de la provincia. Pero vos tenés en sí con una buena pregunta. Cada provincia necesitará su constitución más participada de la legislativa republicana. Es decir, que la cárcel de intervención puede estar acá. Está claro, es un poder provincial. Depende de la constitución provincial. Si no vas a entrar en condición. Porque en realidad es un poder no delegado. Vos podés interredir en el territorio de la provincia. Puede ser que por invasión exterior en el teatro de las operaciones a requerimiento. Es decir, en los casos que sea a requerimiento esto puede hacer. Pero en todo caso son poderes que pueden figurar en las constituciones provinciales. Si el gobierno de La Plata no lo pide no se podría. El gobierno federal intermedio. Porque si no el gobierno federal estaría interviniendo en la provincia. A mí esta cláusula ya es unitaria. Esta cláusula se da por todo lo que fue la época se acuerdan del problema de la unificación abón, etc. Y la unificación y la acusación del traidor al partido federal por par a caoquizar. Esta cláusula se pone para obligar a las provincias rebeldes en definitiva al acuerdo con la provincia de Buenos Aires que era la única forma de unificar el país. Se va a usar en todo ese periodo Mitre la va a usar y cómo. Se va a usar como instrumento jurídico para una guerra en termas. ¿Verdad? El que va a usar mucho la intervención es Sirigoya. frente al régimen conservador y prácticamente a partir de... A ver, el régimen de Irigoyen consolida algunas cuestiones, acá está mi diferencia con el doctor Esteche y Kirch, ya desde el punto de vista de la revolución democrática que son graves en términos de genética colectiva. En la genética es una memoria colectiva. Una es la intervención a las provincias y la segunda es la disciplina partidaria. Es decir, el voto de Kirivanía que ustedes llaman es un voto que es un voto de Irigoyen. Es el voto de cómo ordenabas un partido para que no se corriera a la oposición en un momento muy difícil porque ustedes no se olviden que el partido radical parte del partido radical venía del régimen partista. Algo que ahora se va a referir en la del voto por disciplina partidaria más allá de las ideas o disidencias que se pueden tener para mí son los dos aspectos más negativos que deja la república que se hace democrática y abierta en el periodo de Irigoyen. La disciplina partidaria y la intervención federal que uno después la juzgará en el contexto histórico en las razones etcétera pero en el fondo quedan estas como una cuestión central. Después lo que va a ser la historia del terrorismo que también va a tener numerosas intervenciones en los lugares pero ellos van a dominar bastante todas las provincias salvo capital. Entonces lo que van a hacer con capital capital siempre es el lugar rebelde es el lugar de los inmigrantes con lo cual Noéis está enfrentado de alguna manera al país aluvional de Buenos Aires de esta cosa que se había metido ahí en el medio entre la provincia de Buenos Aires conservadora radical el interior y estos nuevos pueblos que venían como inmigración interna a las fábricas entonces lo que va a ser el peronismo sobre todo en años creo que 54 pero no recuerdo 52 o 54 es lo que se llama la circunscripción chorizo creo que están haciendo algo para repetir eso la circunscripción chorizo significa que vos tenés barrios comunes etcétera va a ser muy difícil ahora pero entonces lo que hizo el régimen durante Perón es como perdían la capital por circunscripción juntaban una zona más pobre con la zona más rica esto es chorizo y van juntando para ganar diagramaron la circunscripción para ganar la elección y para neutralizar el voto opositor y para que haya menos diputados de la capital en el Congreso de la Nación lo que se hizo ahora en las margaritas y lo que hizo después con la estupidez esta de que copian el sistema americano como si fuera tan fácil copiarlo lo que pasó en La Rioja en la década del 90 porque bueno después vamos a estudiar la historia del régimen de sufragio pero en la década del 90 ustedes vieron que en Inglaterra etcétera se vota un diputado por circunscripción entonces lo que se hizo y entra la gran innovación de poder ciudadano de todo lo que venía ni van a Estados Unidos o traería o sea tengan cuidado porque lo que más hacer ese sistema que es muy bueno en otro lugar es terminar con las minorías y efectivamente La Rioja lo aplica y queda sin representación el radicalismo del 40% de los votos porque como cada circunscripción iba uno o dos terminaron yendo y quedó sin representación el 40% de la provincia de La Rioja entonces los sistemas electorales hay que tener mucho cuidado son básicos pero lo que hizo en realidad lo que hace el peronismo es la manipulación del sistema electoral lo que hace el radicalismo es la intervención federal que en ese momento ustedes saben resistía al peronismo sino que era la resistencia del orden conservador que finalmente se va a cristalizar con conservadores socialistas universitarios militares nacionalistas católicos en 1930 que es nuestra gran tragedia institucional porque ahí ustedes van a ver lo que es un golpe cívico militar en realidad no empieza ahí porque 1890 1890 también es una revolución cívica no cae el gobierno pero era con armas para voltear el gobierno lo que pasa es que él decía la revolución está derrotada el gobierno está muerto igual es el más igual es el más se tiene que ir pero nuestra historia se da en cuenta que no es ahora la tragedia mayor es la incomprensión entre los sectores la facsio organización de la Argentina frente al segundo gobierno de Yrigoyen ya se avecinaba la crisis del 30 además que es la crisis económica más grande que tiene el siglo XX pero la constelación de fuerzas que derrocan a Yrigoyen es un caso muy particular de la historia de la Argentina que permite hablar con claridad de golpes cívico-militares es decir donde es imposible no hubo en la Argentina golpes militares ¿entendían? esto hay que terminar porque si no no se habla de cómo fueron los golpes los golpes fueron cívicos militares y era una gran constelación de fuerzas políticas que iban desde la izquierda a la derecha católica es decir ahí estaba el socialismo ahí estaba un sector del radicalismo antipersonalista ahí estaban los conservadores ahí estaban todos ahí estaban los universitarios ahí estaban las clases ¿entienden? fue el hombre estaba viejo y era una pésima gestión esto es cierto esto es cierto pero no pudimos cumplir la regla constitución bueno en fecha el hermanita muerta es como decir también Perón estaba grande en el 24 cuando vuelve se dan cuenta y eso no significaba que deje de ser Perón y que era un factor de unidad y eso se probó después porque viene la década infame esa década de negociado de mezclas de elecciones de fraudes la década así como el peronismo tiene su proscripción después del 58 el radicalismo tiene su proscripción después del 1930 entonces nunca podía instalarse un sistema institucional y acá jugaban todos estos instrumentos ¿está? la manipulación electoral el fraude electoral y la intervención federal con lo cual van viendo yo les dije que vean el discurso profético de Alem como todo se iba a concentrar diseño de ferrocarriles negocios política etcétera todo iba a converger sobre el puerto de Buenos Aires y finalmente Buenos Aires iba a terminar dominando al resto de la nación y matando el federalismo y así fue porque también es cierto y esto hay que acotarlo que no había estados miembros con poderío económico suficiente y que esto se agravó con la creación como provincia de territorios nacionales porque ahí Córdoba era una provincia importante etcétera Santa Fe Tres Ríos pero cuando se crean Chacos Formosa Misiones es decir en territorios que eran nacionales esas provincias emergentes donde no había nada van consolidando también el sistema unitario federal porque necesitan de la ayuda federal en su propio nacimiento y construcción lo cierto es que la lógica finalmente fue de concentración y yo creo que el diseño del ferrocarril es el diseño de la Argentina porque a este sistema institucional se le suma este sistema radial vieron vieron que nunca se puede cortar no nos puede ir de una provincia a otra vos ahora se están haciendo algunas cosas pero hasta que imagínense cuáles las rutas eran así los puertos eran por el puerto pero eran así entonces vos por ejemplo para ir a Tucumán del Chaco tenías que venir a Buenos Aires para ir a Tucumán además como había tierra vos tenías siempre a Buenos Aires para volver está bueno Ibas por ejemplo de Corrientes a Cujuy vos tenías que venir a Buenos Aires estoy hablando ya de la época del avión y si no tenías que ir por caminos de tierra y por monte entonces así se va construyendo eso que ustedes ven ahora que yo no tengo salida que creo que la salida es el desarrollo regional yo si ustedes me preguntan mi opinión yo no creo que la salida sea la autonomía total de las provincias es decir el regreso al sistema federal me parece que ese es un sueño que solo existió en la mente de los argentinos y voy a decir una razón terrible yo creo que eso generaría una disparidad entre provincias terrible que otorgar enormes poderes es decir como por ejemplo en el sistema americano a provincias con crecimiento tan desigual con crecimiento tan desigual podría ser desastroso para las provincias del norte del país que tienen la mayor cantidad de pobres porque se harían como lugares de mucha riqueza y mucha potencia y como lugares abandonados a su propia suerte ya el país ha sido unitario desde 200 años hay que generar autonomía regional en el marco de las autonomías provinciales pero para mi primero hay que crear poderío económico primero hay que tener un modelo de desarrollo regional poderoso y después recién armarlo jurídicamente y políticamente ¿por qué? porque se pueden convertir en grandes estructuras burocráticas que no generen desarrollo si las provincias argentinas van a ser realmente autónomas cuando tengan un desarrollo autónomo económico hay provincias que no pueden tener un desarrollo económico autónomo por sus recursos naturales por las condiciones de la tierra exótica entonces pueden sí convivir perfectamente de un desarrollo regional económico que mantenga el sistema provincial si se quiere y que alguna vez vaya a región si alguna vez se reforma con esto vaya a ser regional ustedes van a ver porque nosotros escribimos una cláusula de las regiones la posibilidad de los tratados interprovinciales para constituir regiones esto está de nuevo pero la tema de la compasión es positiva eso también es importante porque tiene una provincia que realmente pide que no le da recursos lo vamos a ver después cuando veamos el artículo 75 se sumó 2 y 3 la cuestión también es muy compleja es terriblemente compleja el sistema federal se apoderó de los recursos fiscales por incapacidad de la provincia de recaudar no es que se apoderó no había régimen tributario por eso le digo todo se fue agravando porque no se olvide que en ese momento había feudos y se era dueño de Entre Ríos no estamos hablando de un proceso de institucionalización esto de ética protestante y desarrollo económico debe haber es muy importante a ver California ¿quién va a tocar a California? si es la quinta economía o la sexta o la séptima o la octava mundial entonces primero ahí hay que ir viendo el problema fue Buenos Aires ¿no? la única que tenía autonomía propia pero no tenía que ser la capital era Buenos Aires y Córdoba esta es la pelea por eso en el interior vieron que Córdoba dice nosotros somos el interior de esto se va a tratar el desayuno de mañana que no se lo pierdan de la niña la riqueta que es las dos argentinas ahora el resto díganme Catamarca pero acá tenemos catamarqueño este chiquillo no es que no podía llegar a ser rica digo que eran feudos y provincias muy chicas fíjense San Luis que tiene tantos años agua no tenían agua entonces no fue una construcción armónica la desarmonía básica que el interior era Córdoba salvo Salta y Corrientes digamos que son de las primeras y después era Buenos Aires Alec dice si hubiéramos puesto la capital en otro lugar hubiera cambiado yo no sé si hubiera cambiado ¿entiendes? porque yo no sé si provincia de Buenos Aires o capital incluida no se hubiera comido toda la nación igual porque entre la concentración urbana y el territorio y el puerto a ver para que ustedes se entiendan en un momento Buenos Aires era la nación y era posible que incluso pudiera haber una escisión entre los sectores del interior sin salida al mar y nosotros con salida toda la ciclatina que esto en todo caso lo va a poder explicar mejor Daniel que escribió los dos libros ¿no? pero efectivamente lo se llama la Argentina imperial que somos que es lo rioplatense que es todo tenía tantas condiciones te puse una pregunta salvando los abismos porque un reino hay otra república eso a mí vos vas hablando y me hace pensar un poco en España ¿no? en una Cataluña fuerte poderosa que se quiere separar entonces nosotros que no puede desarrollarse la España está cerrada lo que tiene para hacer la faccionalidad lo que tiene España son facciones los catalanes quieren ser catalanes los vascos quieren ser vascos el problema de los vascos ha sido que además responden a orígenes distintos ustedes no se olviden que los vascos vienen de los franceses los gallegos son celtas y siempre estuvo Castilla que era ávida entonces los catalanes todos diciendo Madrid ha vivido siempre de todos los demás que trabajaban ahora esto en España con diversas condiciones económicas respecto de la capital Madrid no tiene nada que ver con Buenos Aires no la Madrid nunca fue Buenos Aires y nunca lo va a hacer en todo caso ya lo es Barcelona en la región del sur porque en la región del norte en Bilbao que es Bilbao es la de la de los bajos entonces le sacan eso pero esta es la faccionalidad tampoco ellos van a tener autonomía propia no crean que los catalanes van a tener autonomía propia soberanía propia ellos se van a construir en un pequeño reino esta característica es la faccionalidad miren la faccionalidad y el norte y el sur de Italia son dos países han superado con la pequeña y mediana empresa están pero hablas con uno de Milán a ver que te dicen en realidad yo te diría que en algún momento el problema de Italia y el problema de España es que venían de distintos orígenes de identidad no solo y que la potencialidad económica aumenta la diferencia de identidad el sur de Italia bueno por ejemplo Sardeña en lo que fue Sicilia ocupada es una babel porque de todos lados lo ocuparon en distintas épocas y el norte de Italia es distinto pero nosotros en nuestra composición inmigrante en nuestra composición criolla somos facciosos porque es el mestizaje y son los españoles y en nuestra composición inmigrante es igual por algo la cultura inglesa pudo tanto en Buenos Aires porque la cultura inglesa no fue faccional y los ingleses hicieron algo muy interesante que uno se lo puede ver en Sudáfrica que hicieron igual que los católicos pusieron escuelas en todos lados cosas que esto no hicieron y los italianos y los italianos la dancia y el gel y para entender y tal entonces por eso pudieron tanto la cultura inglesa en nuestros deportes en nuestro modo de ver algunas cosas estoy hablando de Buenos Aires y estoy hablando de algunos lugares tradicionales de la Argentina pero en Buenos Aires y en Buenos Aires se ve la influencia de la cultura inglesa que a mi papá le decían el indio en el colegio en el Santo Álvaro pero claro que mi papá hablaba de inglés ya era una cosa y ahí salía en el libro les voy a contar un libro de un amigo de mi madre que fue disfrutado de Cienterología de Pejota en el 73 que me acabo de enterar yo por el debate de Cabandi le dije dame el libro porque yo le di la cama mi cama yo me fui a dormir al carajo a este preso político entonces dije si Cabandi le dice eso yo le voy a decir mira te voy a decir lo que dijo el que estaba con el cura de él no me tuve que ir a la carajo me acuerdo perfecto pero para mí irme al garajo en la humillación más grande de mi vida no solo cuando estuvo enfermo sino que cuando fue libre no tenían donde vivir y entonces ahí tenía varias mujeres así que era un libro en mi casa y se imagina tenía la ex esposa la esposa la novia entonces esto era terrible y me leo en el libro y cuando estoy leyendo un pedazo más leo la historia de Cámpora porque él era el último amigo de Cámpora fue presidente lo que él no su hermano Ferdinando que estudiaba con mi papá en la inmaculada en Santa Fe la última parte que hace mi padre en Santa Fe eran últimos amigos desde la infancia y entonces sale que un día va Cámpora de candidato a Corriente ¿quién estaba entre los que estaba con Cámpora? mi papá que era radical pero que lo quería conocer a Cámpora y no se metía en torno nada construcción dice que todos se van a dormir al hotel de turismo pero miren se los viene de la ternilla y quién queda Cámpora es mi papá Cámpora se acostó a las 6 de la mañana entonces dice a las 11 esto comentará en el libro se levantó y dice y nuestro amigo y usted dice y nuestro amigo Coco dice yo estuve con nuestro amigo Coco hasta las 6 de la mañana que gran tipo es que como asume Cámpora y viene a la pedrina a hablar con Cámpora no sé por cuestiones hay una intervención en Salta algo que terminando fue intervención en Salta viene a hablar y le dice ¿cómo anda mi amigo Coquito? ¿se pasa algo? no, no si mi papá es que me ha olvidado para lo bueno y para lo malo muy bien acá viene en todo el terreno territorio nacional esta es una cláusula muy especial no habrá más aduanas que las nacionales esta es la gran batalla el tema de las aduanas con los cuales regirán las tarifas que sanciona el Congreso este es el problema que después se va a reservar Buenos Aires su aduana y que después por tantos años y que resolvía que porque los del interior que querían hacer federalizar el puerto que es lo que querían hacer las provincias de Buenos Aires mantener los derechos de la aduana esto se resolvió en definitiva con el famoso pacto de San José de Flores bueno después está toda la circulación los derechos etcétera pero vamos a ir al 14 acá el 13 que es lo último que tenemos en materia federal podrán admitirse nuevas provincias en la nación claro que son los famosos territorios nacionales que la última fue Tierra del Fuego Santa Cruz Chubut Neuquén Formosa Chaco Visiones todo eso era territorio nacional todo eso es territorio nacional entonces dice eso era de espacios incluso podrán admitirse nuevas provincias en la nación de hecho se hicieron son las llamadas nuevas provincias escuchen esto pero no podrá dirigirse una provincia en el territorio de otra u otras ni de varias formarse una sola sin el consentimiento de la legislatura de las provincias y del Congreso es decir que en este caso sería como la sesión de Buenos Aires ley del Congreso y consentimiento de las provincias esta es una posibilidad de crear que con el tiempo la región pueda llegar a ser una provincia y no haya duplicación de burocracias yo lo veo muy difícil ¿está? pero un modelo de desarrollo en el futuro podría ser del NEA por ejemplo una provincia por eso hay que empezar por la región económicamente desarrollada porque si no hay un sobregasto burocrático terrible vos tenés que hacer entes organizaciones viables y desarrolladas económicamente y empezar ahí a tratar la cuestión institucional pero es muy difícil eso lo puede hacer la sociedad presionando a la política nunca lo va a hacer la política ¿entendieron? es la fuerza del desarrollo económico y el desgaste de los impuestos que producen esa prosperidad económica con intercambio con otros lugares lo que puede empezar a provocar la necesidad de eliminar estoy hablando como yo pienso eso no lo digo públicamente porque pierdo voto de todos lados la posibilidad de crear provincias realmente importantes que no puedan ser intervenidas que tengan un sistema de rentas que puedan llevarlo a cabo ese es un país que se hace federal ese es un país que se va haciendo federal en serio guarda con pensaje solo transfiriendo recursos a las provincias vos vas a hacer más federal porque donde vos tenés feudos y gobernadores corruptos toda la distribución federal va a hacer política negocio con riqueza entonces artículo 14 este es el artículo más importante en materia de derechos junto con el 19 de la constitución este es el que hay que saber ustedes tienen que saber el 14 y el 14 el 14 obviamente pero tienen que saber el 14 es del 53 el 14 dice es del 60 y después vamos a ver los tratados que son que incorporan muchísimos derechos a estos derechos que es el 75 y el 16 o el 22 que es el que ellos realicen que es la jerarquía conchera de los tratados de derechos humanos que incorporan otros derechos pero miren lo que dice vamos a leer despacito todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos a ver que interpreta con eso todos los habitantes todos los habitantes al verde al verde lo dice todos los habitantes todos los habitantes eso subrayen porque van a ver que la mayoría de las normas en la Argentina son inconstitucionales respecto de los extranjeros cuando a vos en la administración pública te piden ser nacional es inconstitucional porque la ciudadanía todos los habitantes es decir que la residencia a vos te da estos derechos eso no es lo que está en el preámbulo es lo mismo en consecuencia de los habitantes del pueblo de la nación argentina y abiertos a todos los para todos los de buena voluntad y asegurar la beneficia de la libertad pero a lo mejor para todos los hombres del mundo que quieran habitar así que muchachos déjense corobar con los extranjeros y no respetar la constitución con los bolivianos con los paraguayos con los franceses con los italianos con los terrenos de la constitución de la Argentina todos los habitantes gozan de los siguientes derechos cuando a mi me dicen que un boliviano no puede ser atendido en un hospital yo les digo ustedes no entendieron la constitución porque esta esta constitución se hizo para que los europeos puedan habitantes puedan tener estos derechos pues también los tienen los pueblos de los países latinoamericanos todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio a saber de trabajar y ejercer toda industria licitaria de navegar y comerciar de peticionar a las autoridades de entrar permanecer transitar y salir del territorio de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa de usar y de poner de su propiedad de asociarse con fines útiles de profesar libremente su culto de enseñar y aprender esta es la cláusula albergiana se dan cuenta este es el centro de la libertad y junto dice además el 14 bis viene de la reforma porque no es así el 53 rige después viene la del 49 después viene la revolución libertadora y restablece la del 53 llama una convención constituyente porque si no no podía ratificar la convención constituyente ratifica la del 53 porque la del 53 estaba derogada e incorpora el único artículo que es el 14 bis es decir que el último el único acto de la convención del 57 o 58 es en realidad laurencena un terreno fue el que incorpora esto fue la ratificación de la constitución del 53 porque había sido puesta en vigencia de nuevo por la revolución libertadora entonces necesitaba llamarse una convención constituyente que vuelva al 53 que deje sin efecto y ahí está hay un vicio ahí porque ahí estaba proscribiendo el peronismo ¿entienden? hay un vicio de la voluntad popular que es con la proscripción del peronismo pero se incorpora el 14 bis que dice el trabajo en sus diferentes formas gozará de la protección de las leyes las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor jornada limitada a descanso vacaciones pago retribución justa salario mínimo vital y móvil igual remuneración por igual tarea este es el tema de la mujer participación en las ganancias de las empresas y es lo que corresponde con control de la producción y colaboración en la dirección protección contra el despido arbitrario protección contra el despido arbitrario que es la indemnización ¿está? no es la habilidad de control de trabajo que se hace no, es protección y estabilidad del empleo público esta es la diferencia a ver protección contra el despido arbitrario es que vos podés disponer el despido sin causa pero tenés que pagar una indemnización estabilidad del empleado público que guarda que es por concurso significa que vos no podés ser detenido sin justa causa y que no vale la indemnización es decir vos podés ser cesanteado o exonerado pero nunca por eso el Estado apela los contratos ahora yo creo que una persona contratada en un cargo por más de dos años adquiere estabilidad adquiere estabilidad claro porque si no es un simulacro entienden la Constitución dice estabilidad del empleado público el refuso del contrato permanente en cargos posteriores en realidad que se renueva durante cinco o diez años vos que le decís yo pues le digo se lo decía porque el Estado no puede simular está es decir el Estado para poder despedir cuando quiere hace contrataciones transitorias pero si son continuas en el tiempo debe regir la cláusula de los contratos a veces en la administración pública no le ponen fecha ese es el problema no, hay que volver al sistema no, pero podés hay que volver al sistema de concurso o mire lo que dice organización sindical libre y democrática con lo cual esto nunca se cumplió reconocida por la simple inscripción en un registro especial ¿entendieron lo que es? es totalmente distinta de nuestra ley sindical leo de nuevo organización sindical libre y democrática reconocida por simple inscripción en un registro especial esto es totalmente lo contrario a lo que es la organización sindical hoy en la vida queda garantizado a los gremios concertar convenciones colectivas de trabajo recurrir a la conciliación al arbitraje el derecho de huelga ahí en el derecho de huelga ustedes tienen que tener claro esto no hay salarios por servicios no prestados salarios por servicios el derecho de huelga no supone que vos debas cobrar cobrar lo que supone es que vos no podés ser despedido eso no se sabe vieja jurisprudencia de la corte ¿está? no hay es decir vos podés ejercer tu derecho de huelga de no trabajar y tu patrón declarado por el gremio no puede despedirte porque vos ejerciste ese derecho de huelga pero vos no tenés derecho a estar civil por el trabajo de la gente esto es lo que no se aplica en la Argentina no no se aplica en el Estado y por eso hay huelgas de dos meses si no aplicás te mandan ¿está? no, no eso no es que aplicar ustedes vieron que algunos gobernadores empezaron a aplicar y etcétera y empezaron a parar porque es así la huelga vos podés entonces el sentido de la huelga tiene un sentido es un día es dos días es una semana como una lucha pero no es como se tomó la administración pública siempre se negoció esto al final de la huelga de la huelga de un mes se negociaba el pago del sueldo entonces ahí es donde todo el mundo podía hacer huelga dos meses y no trabajaba dos meses porque al final la negociación entre alguien y el Estado determinaba que se pagaran los salarios caídos Milita más de la vez tienen problemas operativos para saber quién paró y quién no yo sé que con los docentes cuando deciden descontar le descuentan a todos y todo el gobierno lo reclamo con lo descuento así es porque no pueden ir a quién pero yo quiero que les quede claro este concepto en la huelga porque esto es algo que por la desnaturalización se puede negociar el pago de los salarios caídos pero el principio es otra cosa el trabajador lo primero que debería reclamar es que no le pague por lo que no trabajó y le da más legitimidad a su reclamo claro claro el reclamo es cierto lo que él dice pero no lo pueden pedir acá se tomó como licencia ¿sí? porque al final se sabía que una de las condiciones del acuerdo era el pago de los salarios y esto hicieron de las huelgas huelgas larguísimas que terminaron alterando el sentido de la huelga que es un derecho que es un reclamo que es una opción de negarse a trabajar pero que implica no implica el pago de salarios en ningún caso lo que pasa es que no te puede detener vos tenés poder declarar la huelga por tiempo indeterminado y no tocas esa es una medida pero no sino el y esto es 10 de la influencia de la corte me parece bueno aclararle esas cosas porque uno tiene que ir teniendo en claro algunas cosas y acá viene un problema los representantes de bienes los harán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su entero esta cláusula está bien porque si no te echaban a los por despido incausado a los dirigentes sindicales está en la época de la dictadura los hacía desaparecer vieron como la Mercedes-Benz está siendo citada por el tema de derechos humanos en la dictadura saben quién lo defendió a Rodríguez que es el que pactó con la dictadura que pactó con la el abogado de Rodríguez en la Mercedes-Benz porque en Alemania se inicia la investigación un grupo de derechos humanos inicia la investigación por la muerte de los trabajadores y de los dirigentes sindicales y de la complicidad de Rodríguez que se destaca con la Mercedes-Benz con la Mercedes-Benz el abogado que le escribe la carta es el anterior procurador general de la nación el gordo Reina el que defienda a Rodríguez en Alemania se llama Esteban por eso yo soy la única que lo impugno contra todo el progresismo en la Argentina cuando va a ser procurador general y muestra la carta a Rodríguez que me trae este grupo de derechos humanos las organizaciones de derechos humanos en la castilla no dijeron nada las presiones que yo recibí del progresismo argentino en el año 2003 pero miren, imagínense todo el progresismo todos los profesores universitarios todo lo que se les ocurra de como yo había incumbrado a Rita a José Rodríguez que es el que entregó a los trabajadores en pacto con las mujeres y ahora la causa se está investigando hay que buscar ahí unos diarios pero el tema de los gremios el tema de los gremios la protección inteligente me parece que la venía muy aviciada porque los dirigentes que conocemos nunca tuvieron problemas a ver el problema es así los sistemas de... ¿los que tuvieron problemas? vamos a ver ¿qué? ¿en la izquierda? la organización las primeras organizaciones sindicales en la Argentina eran las socialistas y las... no, la sé después viene la secretaria de trabajo viene el coronel Perón y empieza a organizar el movimiento y también la contación de los distintos sectores algunos radicales etcétera y se crea como parte del movimiento judicialista los sectores sindicales vinculados al trabajo y a la nueva industrialización pero Perón no evitaba siempre tuvo una relación de negociación permanente y una distancia ¿qué hacía Perón? Perón no le daba dinero a los sindicalistas es decir que Perón solo le daba o sea ellos solo podían hacer el descuento de los aportes ¿me podés traer un cafecito y no le miren más? porque con esto voy a terminar pero voy a terminar claro pero es una senadora en serio es bárbara entonces no le daban un carinero ¿cuál era el gran reclamo de los sindicatos? entonces el poderío económico por esto esa relación es muy compleja siempre hay un doble juego entre Perón y el sindicalismo y la verdad que en la proscripción el principal actor político fue el sindicalismo al que seducía militares radicales y estábilmente está para hacer determinados pactos o sea ellos no eran grandes luchadores algunos sí pero otros no eso es mamandolismo de alguna manera ¿está? el doble juego muy bien cuando ustedes den la asunción de Onganía van a ver la configuración de esa negociación porque van a estar ahí en esa foto los sindicalistas los sectores católicos integristas todos ahí van a tener ustedes ven la foto de la asunción de un general en la Argentina y saben cómo es la composición cívico-militar cómo es la composición cívica a través de los ministros de todo porque están los grupos perfectamente representados no por personas de segunda categoría sino de primera categoría ¿qué le sacan a Onganía? las obras sociales las obras sociales y es ahí cuando los sindicatos empiezan a manejar ellos el dinero de las obras ¿quién les dio eso? eso se lo dio Onganía cosa que Perón jamás le hubiera dado en ese sistema de jugueteo de cortarse el sector sindical en aquella pelea estúpida contra Puerta de Guerrero que era el líder del exilio esto le ha costado esto le ha costado a la Argentina un engranaje mafioso con pérdida de salud y además con procedimientos terribles que han terminado haciendo de sindicalistas empresarios por eso ven algunas diferencias importantes con los viejos sindicalistas del peronismo y los nuevos sindicalistas algunos de estos eran jóvenes hoy soy viejo gracias a Dios algunos están muriendo por muerte natural pero por ejemplo no es posible comparar a Lorenzo Miguel con Cavalieri no pero hace dos no 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 podrá ser era de choque era negociador era lo que quiera pero vivió en la misma casa toda la vida si en el lugar si Cavalieri si es está ahora Cavalieri es un gran empresario como ya no es un gran empresario los otros aún formados bajo Lorenzo Miguel fueron grandes empresarios fíjense que en el final de Vita en el final de Vita en el final de Isabel el que queda es Lorenzo Miguel y no queda por razones a ver si me entiende económicas o nada queda por el principio de la literatura del peronismo miren que yo podría criticarlo con la visión gorila pero la verdad que lo que estudiaba en los libros de historia es que con todos sus errores a ver si se entiende con todos sus defectos con todas sus mañas él no es de los que pactan no cambió de barrio no él hasta el final es el cuando se retira todo el sindicalismo él queda Cacildo Herrera Cacildo Herrera que dice yo me borro ¿se acuerdan? sí entonces estos temas son interesantes lo que cambia la estructura del sindicalismo que vos estás de acuerdo o desacuerdo y pasa a ser una estructura absolutamente corrupta es la ley de obras sociales dada por el gobierno se lo da la dictadura ¿Onganía da eso porque no tiene la cintura para negociar que tenía Perón? ¿por qué lo da Onganía? por decir por todo el resto de los militares en general porque están para gobernar por todo los militares mi abuela yo digo yo tenía tíos que eran dos de mi tienta casados con los militares y decían son tan tonto estos militares yo no sé cómo quieren gobernar el país decía mi abuela con esa sencilla la pregunta que tenía en realidad Onganía es un integrista católico entonces la cooptación la cooptación para todo el establishment en la Argentina de la Corporación Fuerza Armada Iglesia ahí estaban quienes mandan de Isma la cooptación del sector sindical que representaba al peronismo en la proscripción era central y este es el doble juego que le hace algo que jamás le hubiera dado Perón porque ponía poder enorme poder en los sindicalistas frente a la relación de poder con él se lo dio frente al coqueteo ellos pensando que los cooptaban no los cooptaron pero en el poder pero esto es obra de la dictadura esta es obra de en realidad no es la dictadura militar porque esto hay que mentira es la dictadura cívico-militar cívico-militar todas las dictaduras en la Argentina ahora son solo civiles ¿está? son solo civiles los golpes son solo civiles pero lo que muestra es que el contenido faccioso y golpista de la Argentina no es porque había militares es porque la Argentina es así esto está tan tan y viste como los parámonos del golpe lean el artículo de Olivero donde dice ya hay dos posiciones entre los empresarios